¡Feliz! ¡O si le hagas de feliz! ¡El paso hizo feliz! ¡Quítame a la madre de atrás! ¡Quítame a la feliz! ¡O si le hagas de feliz! ¡O si le hagas de feliz! ¡O si le hagas de feliz! ¡Aquí lo hagas de feliz! ¡Aquí lo hagas de feliz! ¡Aquí me quito ahora! ¡Venga a mis brazos! ¡Me hegas de feliz! ¡O si le hagas de feliz! ¡Aquí lo hagas de feliz! ¡O si le 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 hagas de feliz! Y más que no hay que verás ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!